Señor Presidente de la República, y en el señor Presidente de la República el saludo a todas las autoridades uruguayas y ahorramos el tiempo. Y en Timauro, en el Canciller de Brasil, el saludo a todas las autoridades brasileñas que están muy bien representadas. Saludo simplemente a Grego que hasta ahora nadie lo nombró, a las autoridades militares y policiales que están presentes y nos están acompañando hoy. Entonces, en Uruguay hace un tiempo, algunos años atrás, alguien pintó un cartel que tiene una frase que a mí me gusta mucho y que viene mucho a cuento, por lo que estamos haciendo hoy y por el fondo de ello. Esa frase dice, mirar más alto se puede. Y viene a cuento porque estamos hablando de mirar alto, y desde lo alto. Pero también la quiero abocar porque alguno distraído podría preguntarse cómo hicieron dos gobiernos que los analistas políticos dicen que tienen ideologías diferentes y que por lo tanto tienen que entenderse mal para en tan poco tiempo ponerse de acuerdo y estar haciendo lo que estamos haciendo esta tarde y lo que recién el colega acaba de anunciar. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta son hechos que demuestran que el motor de los pueblos no es la ideología. que lo que mejora la realidad de los países son aquellos gobiernos que ponen por delante los intereses de su pueblo mucho más allá que las ideologías que cada uno defiende. Y esta es una muestra de cómo gobiernos con presidentes que defienden a sus pueblos y gobiernos con presidentes que se tienen confianza entre ellos ponen todo de sí para llevar adelante esta obra y todas las que recién se acaban de nombrar. Y una obra que además da por tierra aquello de que la integración se opone a la libertad. La integración es hermana de la libertad. La integración abre al mundo y sólo aquellos que se sienten con fuerza para ser diferentes en el mundo para ser competitivos en el mundo se integran para juntos ser más fuertes. Por eso hoy es un día de fiesta que evoca la confianza entre pueblos que abre puertas y que abre las posibilidades para que nuestros pueblos nuestros ciudadanos empiecen a emprender desde aquí para el mundo. Muchas gracias.